Esta es la nueva tablet que lanzó BlackBerry al mercado. Tiene un procesador de doble núcleo en gigas. Esta es, creo que tiene 16 gigas de almacenamiento. Es el accesorio ideal para utilizar con un BlackBerry. A través de una aplicación que vos tenés instalada en tu BlackBerry, y con la Playbook, vas a poder utilizar todo lo que son aplicaciones nativas directamente desde la tablet. ¿Requiere una línea telefónica, un paquete de datos? No, no, porque solo funciona, o a través de Wi-Fi o a través del Bridge. El Bridge es la aplicación que vos tenés instalada en tu BlackBerry, para poder enlazarlo con la Playbook. ¿Por qué precio va a salir el mercado? La idea del precio todavía no está definida, pero por lo que se escucha, va a ser un promedio de las tablets. Están en el mercado las más caras y las más económicas. Va a ser un promedio. En Estados Unidos salió hace un mes y vale 500 dólares. Un dólar caro, como para que te des más o menos dinero. ¿Y acá cuándo estaría saliendo el mercado? En un mes aproximadamente. ¿En un mes? Sí. ¿En un mes? Abrirme alguna aplicación de Mundial de Racky. Ajá. Está desarrollada directamente. Para la placa de ruedas. ¿Qué tipo de conectores tiene? ¿Tiene conectores HDMI para...? Exactamente. ¿Tiene conectores USB? USB, mini USB y HDMI. ¿Tiene millones de llamadas? ¿Tiene doble cámara para realizar videoconferencias a través del Wi-Fi? En la parte del frente tiene una cámara de 3 megapíxeles. Y en la parte de atrás tiene una de 5. Vamos a activar la cámara. ¿Tiene la batería que ya conoce a la gente? ¿Te permite tomar fotografías desde las dos cámaras? Exactamente, exactamente. ¿Y esto con qué programas predeterminados viene cargado? ¿Y esto? Te los muestro. ¿Para se te pide que cierres? No, no. ¿Todo eso ya viene precargado? Esto ya viene preinstalado. Lo que tienes acá, también, como es una herramienta original, que está orientada a lo que es el sector empresario. Tienes ya instalado lo que es el Document2Go. Document2Go, Suite2Go y Slideshow2Go. Lo que te va a permitir es realizar presentaciones Powerpoint. Modificar archivos de Word, Excel, y visualizar, todo lo que son presentaciones PDF. ¿Y esto? ¿Dios, que es el modelo de experiencia? Todo directamente para acá. Sí, eso es el 7. ¿Por qué? De la misma, ese es el sistema del 7. Pensaba con el... Por el... Para la auto emalga. ¿Esto lo excepto es el 5mm? Sí. Sí. El navegador.